¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lleva ganaditas los pierros! ¡Se encabrió el empate, uno pa' cada lado! ¡Puede el aplauso de los papes! El muy rancó grande, la mano blanca del grande en lazo ¡Vivo con la trompa en el ruero! ¡Vamos, Alex y viejo! ¡Ello le echó mano a los cuero! ¡Pero no podía! ¡No lo tenía pa' cada vez que puso por una rodaca! ¡El Alex y Cian, fallador! ¡El medefierto! ¡Los todos se defendieron! ¡Uno, por esta pasión! ¡El hombro buscó la pala! El hombre, el perriano, el lazo lindo, el hombre salió ¡Allí metió por abajo! ¡Se enterró a Cortorial con muchas fuerzas! ¡Rentras a escudir! ¡Se hace cintura! ¡Tremenda vuelta! ¡Me lo deje en el camino! ¡Para que tenga una buena salida! ¡Ahora sí movió! ¡Salió donde la vuelta! ¡Se enterró a Cortorial! ¡Pegando unas gafetas! ¡El pico difícil en el loco! ¡Fuera el hombre lo va tolando! ¡La chimaguera! ¡Calmen la mierda! ¡Campana! Y ahí cumplía con la tarea Facundo Bautista en el Orijal ¡De buena manera, no! ¡Campana! ¡Ceremonia previa! ¡Lo enganchó en el palo! ¡Salió el fogón! ¡Entró a defender el lomo! ¡El hombre también! ¡Es cortobiada difícil! ¡Se canteó en el aire! ¡Lo volvió a tomar estabilidad! ¡Hay una campana que anuncia un tiempo! ¡Un tiempo de jineteada para el hombre de Jujuy! ¡Voy a encender el fogón! Medio que se agachó y ahora buscó el palo número dos! ¡Atropelló y encontró! ¡En una vuelta! ¡Cerquita media sorprendida! ¡Tiempo de jineteada! ¡Para que entre los zapas de la hora! ¡En la cicatriz y el riego Pizarro Pasadón! ¡Jobando! ¡Yo la huella agarro! ¡Le cantaré a mi hija! ¡El sábado venga! ¡Echo grande era Cusana! ¡Ahí está! ¡Salió la cordilla! ¡Con el número veintidós! ¡En el jamón de esplina y dejó la empera! ¡Buscando el campo de jineteada! ¡Acerquita la observa el curado! ¡Tiempo de jineteada! ¡Era en la cucarón se guarda! ¡El hombre de la carlota me autorizó la salida! ¡Salió grande el pingo pechando el bocado! ¡Ahí está! ¡El hombre lo va peleando! ¡Agarró la espuela! ¡A cintura también por el bello del campo de jineteada! ¡Es el mirón! ¡Nada más y nada menos! ¡Cernel Urquía! ¡Pasadón! ¡Salud mi querido Hernán! ¡El mozo que ha jineteado! ¡Y el aplauso se ha ganado! ¡Como quien cumple una faz! ¡Para la apuesta del público expectante! ¡Por saber lo que sí pasa! ¡Salió de media vuelta la paloma! ¡Que quiere alzar vuelo en la tarde del sábado! ¡En la capital de la jineteada! ¡La trancó adelante el hombre! ¡Ya por el centro del campo de jineteada! ¡Mariana! ¡Curre! ¡El relincho está autorizado a la salida! ¡Le enganchó grande al pingo! ¡Salió de media vuelta! ¡Eleando con la cabeza! ¡Pechando el bocado! ¡El hombre lo va buscando a cada escuela! ¡Cerca de la tabla del cogote! ¡Con la corta del alambre! ¡Tiempo de cristiana! ¡Pablo! ¡El paro número dos! ¡Vemos con Cristian Aguilera! ¡La enganchó grande a la colorada! ¡Y es nada! ¡Salió pechando de clima y de colentera! ¡Ves por la costa del alambre! ¡Hace arriba! ¡Pelea con la cabeza! ¡El hombre le tira las patas! ¡Tiempo de cristiana! ¡Cristian Aguilera del paro número tres! ¡Premiosos días en las perdices! ¡Arrancó la bombilla! ¡Le hizo correr la rodaca! ¡Uno pa' cada lado! ¡Bueno! ¡Ponerle el aplauso! ¡Te dije que era buena! ¡El Wilson! ¡Se llama la careta! ¡Se llama la gateada! ¡Reven que afuera! ¡Arrancó grande! ¡El hombre! ¡El dos pagos de Saladillo! ¡Pegó con la trompa en el suelo! ¡La gateada defiende el lomo! ¡Se llama la careta de Saluso! ¡Oviedito andaría a caballo! ¡Le hizo correr la rodaca! ¡Se rompo de guineteada! ¡Lo agarró del cogote el Bruno! ¡Y lo despejó a mi amigo segundo miedo! ¡Bonita! ¡Abajo de los garrones! ¡Salió haciendo gárgaras de viento! ¡Que quiere y no quiere! ¡Pago con la trompa en el suelo! ¡Levantó unas porvaredas! ¡Uno pa' cada lado! ¡Bueno! ¡Lleva la salmuera! ¡El Grampó grande le corrió la soda rápido para Micho! ¡Y Pochetino la aprovechó en la vuelta! ¡Mira como le puso la patita! ¡Le cantan las rodajas! ¡En los piguelos aritos de los garrones del hombre bordo! ¡Ponen el aplauso a Pedro Pochetino! ¡Hay que echar salmuera! ¡Agrigue un dientecito de ajo! ¡Y el chinelte le gusta el fallador! ¡Prepára! ¡Un pedazo! ¡Le hizo un quinto! ¡Ponen a la plaza y lo tiene! ¡Se le va a la risa el fallador! ¡El arejo en tejera! ¡Fue linda! ¡No sé! ¡Le gustó! ¡Improviso de los garrones los garros! ¡Lo va a espiar con el garrón y aplaudido! ¡No! ¡Pedieron lo mismo! ¡Uno para cada lado! ¡El 92! ¡Allí lo prendió con alma y vida! ¡Se enterró a Corcovian! ¡Salió a buscarle a los corcovos! ¡Renegado en el abalanzo! ¡Se fueron al suelo! ¡Volvió el hombre pegadito al lomo! ¡Donde hay una campana que dijo tiempo cumplido! ¡Salió a jugar los suyos! ¡Tremendos tiros de abalanzo! ¡El otro está brillando! ¡Ahora sí se tiende! ¡Costalando para un lado, para el otro! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Lo pide y larga! ¡Allí le dijo! ¡Vámonos más! ¡Y lo sacó a torear con los fierros! ¡Se entró de esa bullida! ¡Media corta! ¡Le hace fuerte en la boca! ¡Y lo deja en el camino! ¡Se llama! ¡Les digo! ¡Guillermo Nadal! ¡Zampando con los fierros! ¡Va pechando la leyenda a media altura! ¡No sigue buscando! ¡Como saludando al público! ¡Donde hay campana! ¡Para Guillermo Salazar! ¡Egoría grupa! ¡Allí le pegaron una cachetada en el cogote! ¡Y se enterró Corcoviare! ¡Todavía no! ¡Mirá cómo lo lleva! ¡Se entró a zarandear! ¡Difícil! ¡Mucha fuerza! ¡Bueno! ¡Campana! ¡Le tenía vuelta! ¡Lo coigó en la leyenda! ¡Los centros! ¡Los garrones! ¡Venga una costalada muy arisca la yegua! ¡Y le ponemos el aplauso! ¡Gonzalo González! ¡Ahí está la reservada de la marca de revincho! ¡Salió buscando el campo de Quineciada! ¡El hombre la quiere empacar en el centro! ¡Ahí está! ¡Se fue volcada a la salida! ¡Ahí está! 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 El jugado del hombre se va el Carlitos Lali, atacó de revés la callejera de la marca del Saluso. El Carlitos, el hijo de Chalalali, se la pasó arriba a las alpargatas blancas, se la vio el nudo del lado del lazo. Chile ganó el Carlitos Lali, fallador, salió tranqueando como el perdín en las trozos. El ente de cuenta y vuelta de honor en la fiesta del Saluso. Justo en esta transmisión le voy a cantar al mocito que es del pago de arbolito, linda y bonita región. Su hermano que es el campeón también vino a agasajarlo y un verso voy a dejarlo para este criollo especial que es de coronel Vidal, Lali, el ferido Carlos. Bueno, para mi compañera, para su novia, para los compañeros del viaje. Ahí está Carlitos, la primera vuelta de honor en el ruedo, señores. Se fue de galope en el mástil del montado del Maxi Wider y en el 3 me quedo, esperándolo al Lula Silva, el de las flores. Pero estoy acá, al palo número uno, se la pico de las manos. Ahí está el Lucas Winsengel, atacó grande la tostada, le pasó la pata. Bueno. Ah, linda Potrach. Ah, lo tiró. Chete, hija, la divertida, que le pusieron la chistosa, no sé. El Lucas, que se llama la chistosa y arrancó el Castiel Pereira. Escondió la cabeza, el perro pleita lo mira, el Lula trota, le abrió el vallo. El apalinador se las echó arriba el Castiel Pereira. Y le ganó el Castiel Pereira. Al Moreira, apalador. No sé si es el de Lobo, el de Navarro, el de la historia del factor. Y no se va a jugar lo suyo. Así está Maxi Willen. Movió una cordilla, lo sacó medio garreado. Pero se afirmó en los tacos. Guarda tremenda pelea, pero tremenda. La llevo en el lomo, lo deje en el camino. Y le pone la copa improvisada. Los largadores, los palenqueros. Ahora lo enganchó, salió de media vuelta. Pero lo sacó un poco garreado. No se afirma en la grupa. Me lo lleva el jinete, defiende su prestigio santeño. Ahí está, adonde hay una campana. Acevedo, el veneno, salió manoteando el aire. Tremendo tiro. Ahora sí se afirmó. Lo lleva asegurándole a los tacos. Defiende el lomo. ¡Qué manera de corcoviar! Este se llama el veneno. Marca líquida del relicho. Pero el hombre, Juan Acevedo, cumple con el tiempo. Y se gana el aplauso. Claro que sí, en la vanilla. Santa Fe, capital. Dedicada para mi viejo. Y el aplauso de todos ustedes. Ahí está un santafesino de la tierra del invencible. Que se gana esta segunda vuelta de honor en la jornada. Con ese aplauso que corona la labor, el trabajo del jinete argentino. Con esa bandera de la capital de la jineteada. Donde buscó el aplauso de todos ustedes. Y la copla del payador. Yo me voy para Santa Fe para saludarlo al paisano. Que está con bandera hermanos en el suelo. Cordobés, yo aquí me quedaré. Ya que digo desde acá, con toda sinceridad. Ya que atento lo escuchaba. Y la monta dedicaba hermanos para su papá. Atención este Manuel Cabaña. El gato se llama, se lo quitó de las manos. Salió arrastrando la pata. Ahora sí, echando una corcoviada. Pareja como trenza de ocho. Quita arriba. Él lo desacomoda. Pierde estabilidad. Costana. Ponemos el aplauso. Sí. Ahí estaba el jinete Manuel Cabaña. Vamos a ver por ahí. No visitaba Santiago. Marcelo por el escenario. Ahí está. Salió de escondiéndose de atrás del mar. Qué lástima. No se afirmó. Pierde la monta de jinete. Cosa que pasan cuando erran la salida. Ayer su abuelo, sus tíos y sus padres escribieron historias sobre el loco de los picos. Aquí está el carrito gordita. Lámano quiero grande la ranqueta. Se corredó al suelo. No salió arriba. Para que lo aplaudan el capitán de la quideteada. Carrito gordita. El paro número uno. Bueno, guarda que estamos bien. En el tropillero el hombre lo engachó grande. El fue el trupe de herrera. El paro número dos. Ahí está peleándola. Agarró la cintura. Pasó por el frente del escenario. Cerquita y no va. Se quedó con un tiempo de que le queda. Para que caiga los apagradores. El trupe de herrera. El paro número dos. Con la neblina me voy con el gabriel Chávez. La gachó grande la reservada. Salió de pico arriba. Ahí está. Va a encontrar la corta del alambre. Ahora se quedó sorprendida. Ahí está el hombre. Le hizo cortar la reventa y afuera. Agarró la cintura. El saludo que siempre me sobra el hábito. Salió grande la revista. Se quiso revisar. Me vuelo a la comilla. Me lo descargó. Era un buen hombre. La mirada puesta en el paro número dos. Ahí está. Salió grande el loburo. El hombre lo va peleando. Me pegó un planazo en el suelo. Ahí está. Le tiró las patitas arriba. Abrilla. La cabecera de plata. Por esto. Fernando del paro número dos. La cabecera de plata. La cabecera de plata. La cabecera de plata. Se quedó sorprendida. La gaviota. Ahora encontró el campo de Quinefiana. Poderosa en el enfriar de la todilla. Con el gobierno medio de la huaca. Por la corta del alambre. Ahí está queriendo entrar. Un diablo de Quinefiana. La veo. Salió grande la revista. Bueno. Con el de la punta oliva. Estoy esperando a Lucas Faria para el número dos. Se va la careta. Mira qué linda la tobita. La encampo de grande la mestiza. Dale que quiere y no quiere. Venga la cabecita entre las manos. Vijo dos veces con la pata del brazo del brazo. Lo convidó. Lo festeja arriba. La convida. La bandera celosa de la loca de Revenquez. Y le ganó el Lucas Faria. A la careta. Vaya desprender la careta. Para soltar el canoero con una vara larga. Y no sale entre los camarones. La Agustín Sánchez. Ahí lo va. Le empacó. A la canoa de Saluso. La torrilla defiende el lobo. Le pasó la patita arriba. Le da un brazo y lo va a componer el asparso. Ahí lo tiene. Agustín Sánchez. Pallador. La canoa. Se va la culebra. Volvió al palo número uno. Y salió del rebelle. Para nosotros. Tito esta. Le era que le pegó con la ropa en el suelo. La remolinea. La melena. Se le confunde en el sombrero negro. Al Paco de Oliva. La eligió. Y le ganó a la culebra. Y le ganó a la marca de Saluso. Todo de negro el paisano. Se ha venido a jinetear. Y en el lobo a la culebra. Y el canto del palador. Se va Seferino Urquía. Se va Seferino Urquía. En la OMA. Listo el hombre en la OMA. Se la quitó de las manos. La torrilla empezaba. Se pegó con la trompa en el suelo. Mirá que le puso las patitas. No se las quiere bajar. Del comute a la paleta. Ahí está. Le va el chato grata. El Seferino Urquía. Pallador. La OMA. La OMA. Es una mujer de Seferino. Cuanto ayer hablábamos contigo. De la vieja estancia. La tenuta. Donde aparecieron los villanes. Y tantos otros. Se va. El campo grande. La litoraleña. Bueno. Un torrillo que defiende el lomo. El hombre carga en la rienda. Lo lleva tanqueándolo en cada tiro. Con el revés. Con el revés que es con la escuela. Tiempo cumplido. A la Bautista Ignardi. Saluso lo prendió el serrano. Entró en la pelea corta. Ahí cerquita le hace cintura. Lo trae apurado. Guarda. Lo desacomoda. Lo desacomoda. Y por cierto, cada vez que veo a uno de ellos, me alegra el corazón. Pero ahí lo prendió el hombre Murúa. Salió a defender el lomo. Que colgada. Que vuelte. Y lo deje en el camino. Pero le ponemos el aplauso. Se llama el pehual. Con José Murúa que arrancaba del tren. Ahí lo prendió. Ahí está. Salió a jugar lo suyo. Tremendo tiro. Lo desacomoda. Lo lleva de pata puesta. Anda de a caballo el negro. Mira cómo está. Tiempo, 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 tiempo. Qué pelea. Ahí estaba Julián Torres. ¿A quién se la dedicamos? A los padres de salud superando la oportunidad. Y de ahí a los que nos están acompañando. A la familia Saluso y a los que nos están acompañando. Y a todo el público, por cierto. Que vayan a la entrada. Y puedan disfrutar de esta fiesta. Ahí está el aplauso para el hombre. Que viene de Santa Rosa y Calamuchita. De esa zona. Con los bellos paisajes. Ahí está entonces. Con ese aplauso de ustedes. Coronando esta vuelta de honor. Ahí estamos entonces. Donde la bandera de la capital de la jineteada nuevamente. Buscando esta vuelta. Y este aplauso para un jinete argentino que se llama Julián Torres. Allí está el aplauso. Ahí estábamos entonces disfrutando de la lucha. Y del país todo. Lo enganchó con alma y vibra. Y le apuntó a la tabla del cobote. Ahí le puso las patas medio de pechera el hombre. Donde lo va tanteando con la escuela. Y ahí el más entró en la cortoviada. Donde hay una campana. Para el jinete de Andro Cacciuliani. Está jugando en la suelta. Conversación previa que seguramente ahí lo prendió. Se lo quitó. Este sí que se lo quitó de las manos. Quedó en un caracoleo. En un remolino cerca del palo. El caballo no se afirma. El hombre lo busca. Ahí está él también Molina. Donde hay un tiempo cumplido. Y un tiempo de aplauso. Para el negro Molina. Salud. Quiero cantarle a mi hijo. Después de esa costalada. Que junto se ha levantado. Y aquí te quiero cantar. Seguro de que Gerardo del Cielo te está aplaudiendo. Y yo a vos me estoy cantando. Te quiero felicitar. Para que aplaude público. Ahí está salió grande la bruja. El chico Arce. Lo manoteó de delante. A la reservada de esquina. Y el cohen pera. Que va a agarrar. Así se fueron allá arriba. Lo amaneció un poquito. Pero descargó. Y ahora se da el palo de los dos. Yo me voy a contar la historia. Me voy para el número tres. Ahí está salió grande el chico de punta. Lo manoteó de delante el hombre. Buscando el centro del campo de Quiretiana. Lo va festejando con el rebeca. La espargacita blanca. Allí. Mételo con la vida en la puerta. Lo enganchó grande el franco. Y ahí está el chico de redicho. Que vino para el franco del escenario. Se la cuba de arriba. Lo de la pelicón. ¡No! Se culparon aquí. Que viene el negro pie. La espargacita blanca. Y ahí está salió. El chico del palo número uno. Medio quedó apampado. Cuando llegó al escenario. Dice el palo número dos. Se va el polo orina. Este va Rayieri. Ahí está. Le pegó las piedras cuando salió del palo. Por el palo número uno me lo descargó. El hombre del suelo. Una recogida mirada. Puesto en el palo número tres. Porque se va a millar Olari. Se va el campeón. Y se va la torniqueta. La pidió el salto. El hombre le enganchó a toda la reservada. Que salió de media vuelta. Encontró ahora. La escota de la alambre. Se quedó media sorprendida. El hombre la quiere hacer cortar. Se ha querido hacer un tiempo de Quiretiana. Para que le ponga bien. Voy a buscar yo la tenaza. Y voy a rumbear pues de vera. Acomodando los últimos detalles. Se va Jorge Turquiza. Se lo quitó el toqueño de las manos. Ahí está. Pego con el trompo en el suelo. Me dio los botros. En una pisada. Arrastró la corona blanca. Pico a veces con las patas. El Jorge Turquiza lo agranda. Tiempo de Quiretiana. Para Jorge Turquiza. De la alambre. No es el de mi amigo que cantó un día en el cerdo colorado. Que se hizo poesía en la voz de Atavolpa. No es del Tito Saluso. Improvisa. No me derroca. Vamos nomás a parceros. Al querido amigo Urquiza. La improvisa con el alma. Mánico nace el fallador. Y el aplauso de la gente que se convirtió en sonrisa. Ya que Sachito Sosa lo agarró gracias al cuadrillo. Mira que tiro le hizo. Lo copiló. Vamos Nacho Viejo. No lo quería agarrar. Y no me hubiera ido con el alquiler de Quiretiana. La varilla. Lo sentó. Se abrazó los comeleros. Tiempo de Quiretiana. El Nantes se va. Se va al Jeremía más lento. Al arranco grande la torrilla. Mira que tiro le hizo. Vamos Jeremía Viejo. Le quitó el enganche. Es el canto fallador. Es el arte repentista. Arrancó el marito Arce con la lazana. Que pegó la trompa en el suelo. Mira se la puso de punta. Se la hizo correr de la pared al codillo. La engrafó en la cincha. Le dio lo maletea. Y lo bajó por él el aplauso. Ya llegó el marito Arce. Con el plazo. Y ya se calla mi voz. Y se preparó el ramello del hombre del palo. Se va. Se bajó se atlada. Dijo Chulito de cuna de campeones. Arrancó la trompa rosada. Haciéndole fuerza. Hizo prudir las rodajas. En la punta del cojote. El José Astrada. Mira que grita. Vamos José.